Música ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre Luis Señor, ¿dónde has caído? Dicen que estoy ciego por tu amor De que tú juegas contigo No te pido cuentas, corazón No quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón, que yo lo acepto No me basta Con un poco de tu amor De que tengas contigo Que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Por lo que tengas guardado Por lo que hayas olvidado Con el que me lo dio Sabes lo que dicen por ahí Pobre Luis Señor, lo he sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad, loco perdido Y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que de ti Y ya ves Lo que no me gusta Lo que me refiero Lo que me refiero Me basta Con un poco de tu amor de que tengas escondido, de que nadie haya querido, que a mí no me importa, no me basta con lo poco de tu amor, con lo que tengas guardado, con lo que hayas guardado, unéndome que soy yo. No me basta con un poco de tu amor, de que tengas escondido, de que nadie haya querido, que a mí no me importa, no me basta.